Es la institución educativa INA 92 del distrito de Vilcachico. Importante institución educativa, la más grande del distrito de Vilcachico, provincia de Huancané. ¡Gracias! Es el saludo de presentación de INA 92 del distrito de Vilcachico, en calidad de concurso. INA 93 del distrito de Vilcachico. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!